El objetivo de la Fundación Luces Nuevas es crear una metodología para alcanzar el acceso universal a la energía y generar así un modelo de gestión nacional proponiendo un plan energético integral que se convierta en una política pública del Estado. En la actualidad, 380.000 familias en Bolivia no tienen acceso a energía y alrededor de 665.000 aún cocinan con leña, causando enfermedades respiratorias y deforestación. Hasta ahora, la Fundación Luces Nuevas se ha centrado en la iluminación, y no ha puesto el enfoque en la energía que se utiliza para cocinar. Ante estos problemas, Luces Nuevas apuesta por soluciones tecnológicas, entre las cuales se encuentra la cocina Pellet. Estas cocinas son de fácil uso y manejo, tienen un alto poder calorífico, generan menos humo y son más eficientes, disminuyendo el tiempo de cocción y las enfermedades respiratorias producidas por los humos emitidos por la cocina leña. El Pellet es un combustible renovable fabricado con residuos orgánicos a base de aserrín prensado y virutas de madera. Con esta fuente de energía, se mejoran las condiciones de vida de las comunidades y se promueve así el desarrollo sostenible. Así pues, durante mi estancia aquí, he participado en el seguimiento constante del proyecto piloto de cocinas A Pellet en la comunidad Lapía, ubicada a 20 kilómetros de Cochabamba. Mi labor profesional ha sido introducir el enfoque de género dentro del proyecto, a través de la recopilación de datos desagregados por sexo, mediante entrevistas y encuestas, a hombres y mujeres. Para entender y conocer en profundidad los roles de género dentro de la comunidad y descubrir así las diferentes necesidades, grados de acceso y control de los recursos y servicios energéticos por parte de la comunidad y de esta manera estudiar los impactos que genera el proyecto en mujeres y niñas. Una de las limitaciones que me encontré es el idioma, ya que en esta comunidad la mayoría de las personas hablan quechua, por lo que para mejorar la comunicación me motivé a aprender quechua, aunque mi nivel aún es bastante básico. También, desde mi formación en ciencias ambientales, he trabajado sobre la viabilidad económica y ambiental del proyecto, mediante la elaboración de un plan de manejo forestal, para que la estrategia energética sea sostenible. Entre las capacidades y competencias adquiridas ha sido trabajar en equipos multidisciplinares, creando espacios de capacidad crítica, flexibles y con compromiso. Otras competencias adquiridas han sido capacidad de liderazgo, planificación y organización, además de conocimientos técnicos y sociológicos, entre otros. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es la capacidad organizativa de las comunidades. A nivel Latinoamérica, tanto el lado oriental como occidental del país, se caracteriza por una buena organización sindical y comunal, que facilita la etapa de socialización dentro de los proyectos de desarrollo. Durante mi estancia aquí, he vivido conflictos políticos que me han hecho entender y conocer en profundidad la complejidad de la sociedad boliviana, así como su riqueza y diversidad cultural. En conclusión, este tiempo aquí me ha servido para crecer personal y profesional tinte, para crear lazos a través del intercambio cultural y para aprender a adaptarme a cualquier contexto, aunque este sea bastante adverso. Me gustaría agradecer públicamente a la Fundación Luces Nuevas por haberme acogido durante estos seis meses y haberme hecho sentir cómoda y como en casa. También me gustaría agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid por la ayuda recibida y por facilitar la participación en estos proyectos de desarrollo que en la medida de lo posible seguiré participando desde la distancia. ¡Vamos! ¡Vamos! Siglos, siglos de sus sendos, siglos, siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es el sol, es el semilla y está dentro nuestro por siempre. Es el semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florecer. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florecer. ¡Ay, ay, a Bolivia!